Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lo más relevante durante esta noche, parte de la madrugada, mi querida Idalí, vamos a iniciar exactamente en la zona sur del Distrito Federal. Un ingenuo delincuente intentó robar la tubería de plomo, la tubería de gas LP, y esto por supuesto llamó la atención. Al trozar los tubos de gas, comenzó a generarse todo este ruido que posteriormente alertó a los vecinos, solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, y justo cuando intentaba robar estos tubos de gas, de gas de plomo, de gas LP también por supuesto, el delincuente fue detenido por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Pública, que posteriormente lo trasladó hacia la agencia del Ministerio Público. ¿Qué están pensando de los delincuentes o qué pensaba este delincuente al intentar robar esta tubería de plomo, en la cual por supuesto servía para transportar el gas LP? Esto se registró sobre la calle 21, esquina, con Avenida Revolución, en la colonia San Pedro de los Pinos, en el perímetro de la delegación Benito Juárez. ...a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.